bienvenidos una vez más esta vez estaré haciendo el top 6 de peleas que deberían de ser animadas ya que nos hemos perdido de muchas peleas que están en el manga y que no han dado el brinco hacia el anime que creo que nos estamos perdiendo de varias batallas bastante épicas sobre todo en el mundo de sencilla el cual es un metaverso muy grande y que lo confluyen demasiadas este spin off que actualmente están o que ya han salido entonces creo que vale la pena repasar en este top 6 de peleas que deberían ser animadas más que una pelea en sí este es todo un arco que el cual yo quisiera que se animara este este arco salió en la cosmos especial la cual es conocida en este lado del mundo como el hipermito es este es la historia de todas las guerras yo creo que hablo por todos al ver que las peleas del hipermito sobre todo la parte mitológica es algo que nos gustaría ver ya que ver cómo se crearon las armaduras la primera pelea que hubo contra hades en la primera que hubo contra hades la de posidón el como este concepto de este humanos superpoderosos y el cual atena tiene que encargarle a otros a la parte que en ese momento le conocen como lemurianos este del continente de lemur hacer armaduras para poder justamente pelear contra los generales marinos y como todo esto se puede conjuntar creo que sería una muy buena historia en la cual se desarrollaría todo el arco de lo que sería las primeras guerras santas o cómo se desarrollan esto inclusive puede ser varias guerras o sea ya que tenemos mucho material por desarrollar para mí creo que es uno de todos los arcos a mí me gustaría ver todo el arco del hipermito y si metieran escoger uno sería justamente el arco de la primera guerra santa este que es este justamente cuando se crean las armaduras ver cómo se crean cómo es el concepto y quién o por qué se mandan a hacer las constelaciones toda esta parte mítica creo que sería algo interesante y evidentemente veríamos la primera encarnación del pegaso que es el pegaso mitológico que protegerá atena no creo que es algo que todo fan de sense ya quisiera ver y por esto se queda en el puesto número 6 número 5 en el puesto número 5 tenemos la pelea de regulus de leo ya que él es un niño prodigio literalmente un niño prodigio el cual es el caballero dorado más joven de su época y que combatió a bastantes espectros con una facilidad ya que tiene los poderes de poder no digamos tal cual imitar sino superar el poder del adversario el cual le da casi un sin límites un poder limitado ya que él se auto mejora con cada pelea entonces al ser tan joven creo que es un niño que literalmente tuvo que enfrentarse a radamantis en su modo demoníaco porque no puede ser divino porque es un demonio entonces este creo que es una pelea que estaremos todos de acuerdo que nos gustaría ver ya que veríamos justamente todo el desarrollo de lo que es esta pelea como se desarrolla justamente también además de una pelea este física también algo más este emocional como pareciera que la constelación de de weyven es la que derrota a los leos entonces creo que es algo más simbólico también justamente el poder crear una exclamación de athenas por él solo el poder crear la exclamación zodiacal que reúne el poder de los 12 caballeros dorados sería algo interesantísimo de ver con una animación muy buena creo que es algo que todos nos quedamos con las ganas de poder ver en el tercer acto de lo que sería el lienzo perdido lástima que se finalizó mucho antes de que esto pasara quizás para este entonces deberíamos tener como una cuarta o quinta temporada para llegar a este parte pero creo que sería algo muy interesante y sobre todo con la animación que traía no que es algo que no había decepcionado ver cómo reaccionan cómo evolucionan la misma pelea cómo hace este que radamantis también no digo que sufra sino que él mismo se auto mejore también entonces es como una pelea entre dos divinidades o en este caso serían semidioses por radamantis pero creo que es algo que sería muy digno de ver el desenlace que personalmente no sé si me gusta tal cual porque creo que sí lo debería haber derrotado bueno matado a lo que es radamantis pero bueno todos sabemos que el final final de radamantis lo hace con pandora aunque en teoría digamos que aquí lo derrota regulus o algo así ya que si lo derrota per se aunque él también pierde la vida no pero creo que esta animación me hubiera gustado mucho poderla ver número 4 en este top se me cuela algo que posiblemente es muy personal para mí que es este la animación de sensei asentia show que si bien ya la tuvimos no pudimos llegar a estos arcos que para mí debía ser algo que casi me daría el patatús ya que estaríamos viendo a este saga queriéndose creer un dios y cómo atenas a oriquido le pone un estate quieto al ego mismo de saga que yo creo que es lo que más esta cara que tiene de sorprendido de como una niña que acababa de derrotar le planta la cara él creyéndose ser un dios y cómo lo derrota no esté también mucho me gustaría ver ya que en este tendríamos la aparición de nikkei en su forma de como un ataque bien creo que esto es algo que nos perdimos una lástima que la animación que tuvimos fuera bastante como fue no sé si esperar que esto pueda verse en algún punto pero bueno yo creo que es algo que es a mí personal es una pelea que me encantaría ver con todo de los este clásico o el que traía el mismo sensei aso pero toda esta expresividad que tiene saori todo esto de querer proteger a saga de no querer que se manches más su nombre y como él este se impacta justamente porque su poder se ve que no es rival para atenas a ori y como tiene que al final ser ayudado por esta eris o eris kyoko como le quieran llamar y bueno el desenlace también de como eris este destruya lo que sería nikkei entonces tendríamos que ver bueno que está vamos a ver más adelante en el manga como esto repercute en las peleas siguientes porque recordemos que nikkei es la diosa de la victoria entonces creo que todo esto se conjunta para mí en algo que me gustaría muchísimo ver en animación pero no sé si lo pudiéramos ver número 3 en el siguiente puesto tenemos a lo que para mí también fue en su momento algo espectacular que es el estilo cada más allá de que sé que este muchos no van a apreciar la parte de los diálogos y la intensidad que cada le mete a esto creo que es algo impresionante y digno de ver y si esto fuera animado sería un esquijites sobre todo por toda la emotividad que tiene es en este vamos a ver la pelea de los tres este dorados que sería de más chura y saga contra a lloros del caos el cual despierta el noveno sentido y se nos revela que canon es el patriarca del futuro entonces nos revela un montón de cosas que para mí es siempre impresionante aquí podemos ver en esta imagen que estoy pasando ahorita como canon bueno en este momento el patriarca genera un escudo protector para justamente este repeler un ataque de a lloros del caos y se nos revela que él no es el único patriarca a lloros del caos no es el único patriarca que está activo se nos revela que él es canon que está en la posición y como le envía la armadura de géminis a saga para que pueda hacer tres caballeros dorados y con estas tres caballeros dorados poder crear la exclamación de atena para poder salir disparados a lo que sería este el mundo porque estaban cayendo a lo que sería el inframundo por a lloros del caos mientras ejecutaba otra técnica lo cual la dejó impactado a todos esto hizo que justamente se dieran como cuenta de que a lloros tenía el noveno sentido es decir los sentidos que pasan a todos el que es casi el dios ya que justamente hay otra poder mucho más fuerte que es que es justamente hacia donde creo que va episodio de asasino pero este noveno sentido para mí es la revelación justamente y que toma esto del hipermito también que creo que este episodio está bañado de todos los spin-off que hay hasta el momento también podemos observar cómo repele esto con su relámpago del vacío y sobre todo cómo llega una ayuda de alguien inesperado que es este radamantis de waver el cual ayuda a justamente romper ese equilibrio que había ahorita y poder este salir no derrotan a lloros es algo muy importante y a lloros no tenía armadura entonces significa que el cual estaba peleando entre comillas en desventaja y creo que es algo que para mí si esto lo pudiéramos ver animado creo que a más de uno nos haría gritar de la emoción ya que es una escena que me encantaría verla animada número 2 este es de el manga Next Dimension el cual este es personal yo creo que me gustan mucho las peleas de en donde se involucran el signo de virgo ya que este siempre son mucho más este profundas y espirituales que las normales y creo que en esta tanda tampoco decepcionó es creo que es el capítulo 52 del manga 52 53 entre esos dos el cual desarrolla esta pelea en donde justamente tenemos a tenma y shon llegando al templo de virgo y enfrentándose a este residuo de shihima y como aparece el residuo de shaka es decir una pelea de pensamientos residuales como shaka traspasa el tiempo enviando su cosmos a través de la armadura de andrómeda y aparece justamente enfrente de ellos para hacerle frente a shihima entonces tenemos una pelea de los hombres más cercanos a los dioses en esa distracción de la pelea entre dos pensamientos residuales vemos como ellos quieren aprovechar para salir de lo que sería el templo de la virgen les explican un poco de que esto fue gracias a que la sangre de shaka está en la armadura de andrómeda y que esto se pudo hacer que él apareciera en ese templo y en ese momento aprovechando queriendo salir de ahí que no pueden les instruye a no hacerlo que va a derrotar el pensamiento residual de shihima empiezan a hacer este el poder más grande que es el ten buhorin entre los dos yo creo que es algo que también estaría animado sería impresionante verlos ya los dos este virgos en frente uno a uno cara a cara y justamente el final que es usted la parte que más me gustó también que es cuando empiezan a reconocer a los santos de bronce como los dignos sucesores no que para mí también es algo impresionante estas nuevas técnicas que tiene tanto shihima como shaka sobre el yin y el yang la creación y la destrucción del universo para mí sería algo digno de verse y creo que estarían de acuerdos conmigo no pero hay una que personalmente quisiera ver aún más que esto número uno en el puesto número uno se cuela para mí lo que es hasta ahorita una de las peleas más intensas que hemos tenido quizás porque son largas también de episodio g a si yo sé que soy muy fanático de episodio g a entonces culpenme demanden me pero creo que eso también estarán de acuerdo porque es justamente el inicio de la pelea entre shura y y hay oros zeus o los japones zeus pero justamente lo que más me llama la atención de esta pelea es este pequeño arco en donde aparecen los cinco protagonistas dispuestos a pelear pero más que nada es porque son adultos ya tienen experiencia y que es un badass que pudo reunir las armaduras de de fénix y de leo shon es el digno sucesor de de virgo y oga de acuario shiro es de libra y sella que no puede utilizar su armadura porque sigue teniendo algo de la maldición de ades entonces empuña la la espada en donde se encuentra la armadura de amaterasu la cual invoca lo hace ser no un no en sí este un gladiador él dice que no va a utilizar la espada si no la utiliza como armadura y como los caballeros de ex bronce por decirlo así los caballeros actuales este del santuario pelean junto a se ya para mí ver esto animado yo creo que sería impresionante porque cada uno tiene una parte de su técnica este shon lo protege este y oga protege el mundo creo que tienen una participación impresionante de de ver esta amistad entre los cinco protagonistas que no habíamos visto y que están estaban como muy relegados y que o cada los haya traído creo que para mí es súper emocionante podemos ver las todas las técnicas que han tenido luego como hay también parte de esta filosofía de sencilla aquí que le dice de sencilla que él no puede aceptar una realidad en donde un humano no pueda ganarle un dios es totalmente de sencilla esto creo que me emocionó además cuando lo leí justamente después aparece poseidón para recordarle a zeus que hay una generación que son los héroes del mañana que son los santos dorados actuales que son este son de virgo shiryu de libra yoga de acuario icky de leo y sella de amaterasu exploté cuando vi eso y el final de esta que es el inicio de la siguiente cuando ven a lo que sería este shura que dice todo comenzó con nosotros dos y con nosotros dos terminará para mí épico épico creo que esta es de las peleas que más quisiera ver animadas porque para mí sería algo emocionante cualquiera de todas estas que hemos estado viendo ahorita sería algo digno de ver este yo creo que no creo que lo veamos no sé cuál tenga menos posibilidades porque pues para ser honestos por lo menos toy tiene otras prioridades tiene otras maneras de hacer y manejar su negocio pero bueno estas son mi top 6 de las peleas de que están plasmadas en el manga que me gustaría ver animadas ahora les toca a ustedes decirme en la caja de comentarios cuál serían para ustedes su top número 6 o cuál es la pelea que más quieren ver en animación y que no hayamos tenido la facilidad de ver igual y díganmelo es posible que nos este nos den una y podamos leerla y podamos analizarla entonces creo que es bastante interesante que no me lo dejen en la caja de comentarios no olviden darle manita arriba si les gustó este tipo de vídeos en la cual este voy a estar empezando a hacer para justamente tener otra dinámica también en el canal y no sólo revisiones y por qué no decirlo aprovechar esta nueva adquisición de micrófono un saludo muy grande a salvador o'connor a jonathan pacheco a rené martínez a mercy a jules a seica a natalia al cosmos a luis a billy a los amigos de universos en sella a mi amigo personales de del sella next dimension o se enseña la siguiente dimensión y pues bueno un saludo a todos los que me siguen en mis redes sociales muchísimas gracias por todo el apoyo y me despido como siempre de ustedes arde cosmo